bien que no falta estamos estamos haciendo ricardo pero dale para allá vamos arriba bueno pero estamos activas son importantes bienvenidos de vuelta a esto es de morning beat catch up donde te haremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar el día de hoy para cambios informado de todo lo que acontece en este planeta tierra y tenemos a nuestra derecha la informadísima y bellísima nazar coico si ese va nuestro primer titular de hoy tenemos que los haitíces está a un mes de la puesta en marcha del operativo para su rescate este lunes 12 de junio se cumple un mes desde que varias entidades del estado iniciaron un operativo de rescate en el parque nacional los haitíces que busca sobre todo evitar el conuquismo en esa área protegida considerada como estratégica para el agua en la república dominicana un mes después el operativo ha dejado como resultado el apresamiento de cerca de 200 personas la mayoría nacionales haitianos además del decomiso de animales herramienta para uso agrícola y conucos instalados en esa área protegida pues qué bueno y ojalá y todas las áreas protegidas de verdad se haga como una intervención y qué bueno y que se haga esto porque a veces la cogen de relajo o sea enhorabuena una muy buena iniciativa y ojalá y se lleva a cabo correctamente y sobre todo se mantenga tenemos nuestra segunda noticia dice tres meses de prisión preventiva para el chofer de camión que chocó con un autobús escolar la jueza heysel uribe del juzgado de paz de ato mayor impuso este lunes tras tres meses de prisión preventiva a ismael daniel matos hernández conductor del camión que colisionó con un autobús del transporte escolar el 30 de mayo pasado causando la muerte de dos adolescentes el chofer de este último vehículo y heridas a otras 11 personas el ministerio público dio a conocer en una nota que matos hernández conducía de manera temeraria cuando se produjo el accidente en la carretera sabana 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 de ato mayor la magistrada uribe dispuso que matos cumpla el arresto en el centro de corrección y rehabilitación de san pedro de macorís además de ordenar la incautación del camión señores yo siempre he dicho esos camiones andan como si andan en bicicleta porque o sea tú sabes para frenar un camión tú necesitas a andar de manera preventiva en el sentido de que tú no puedes darle a todo como si tú tuvieras una en una bici vuelvo y repito o sea esta gente hay que hay que hacer algo atención autoridades porque ya yo ni sé a quién más apelar estos choferes de transportes ya sea camiones autobuses y demás hay que ponerle alguna restricción o o no sé o quizás reenforzar esas medidas porque realmente uno anda a la defensiva en la calle mira yo cuando leí la noticia el otro día yo comenté y dije miren aunque me caigan arriba lo siento muchísimo pero la gran mayoría de los choferes de camiones son asesinos al volante andan a millón llevándose todo de encuentro o sea yo no sé de verdad cómo es que y o sea que cojas que hagas tú la mínima cosa incorrecta en carretera para que tú veas como te paran de una vez y en carretera y en calle aquí en cualquier avenida cómo es posible que esta es la hora todavía con todas las tragedias que han sucedido por culpa de choferes de camiones que andan de manera imprudente como es que todavía no hay una intervención real importante sobre esta situación o sea tú tomas la autopista duarte y tú te encomiendas a dios porque tú no sabes no sabes cómo vas a llegar honestamente entonces tú lo ves pasando y tú lo ves pasando alante de las autoridades ellos como que son ciegos para esa gente exacta y para los motoristas también los motoristas le pasan en rojo por al lado y ellos se le dicen hola sí sin casco sí pero qué pasa yo mi motor sin casco para que tú veas fue y acá pero bueno y otras noticias niños de santo domingo este podrán recibir clases de música gratuita qué linda noticia gracias bueno la alcaldía de santo domingo este santo domingo este perdón pretende capacitar en una primera etapa alrededor de 400 niños y adolescentes de diferentes barrios del municipio en música y para ello dejó iniciado un sistema de escuelas durante un acto en las instalaciones en la llamada parada de la cultura lugar donde se construyó la terminal de autobuses del este el sábado la alcaldía y la fundación a ese dominicana inauguraron el primer sistema municipal de bandas de música de república dominicana que beneficiará a niños y a niñas de los barrios los tres brazos calero villaduarte los molinos los frailes villafaro san luis los frailes 2 y en la parada de la cultura frente al parque este qué bonito qué lindo qué bien yo sé yo siempre he dicho que los dominicanos tenemos como un sanzón un sazón innato y somos bueno como para lo deporte para la música para todo lo que tenga que ver con arte y qué bueno que que las el gobierno esté tomando estas iniciativas para implantar y también para incentivar a que nuestra juventud esté concentrada haciendo cosas más productivas claro claro entiende alejándolos de las calles y de esa mal influencia que sabemos que sí existe y más en los barrios salen de la escuela y muchas veces no tienen más nada que hacer y es como tú dices se concentran en cosas que realmente no les aportan en nada y que los desvían de donde tienen que estar realmente o sea que qué bueno y ojalá en un futuro simplemente también en otras áreas para que así nuestros niños cuando salgan de las escuelas puedan capacitarse en otras cosas y tener algunas actividades extracurriculares que los hagan crecer realmente bueno y tenemos en nuestra próxima noticia que miley cyrus podría cantar en el medio tiempo del super bowl dos mil veinticuatro a cantar flowers por un millón de veces si usted ya está harto de ir flowers no se preocupe que lo va a escuchar más todavía queda mambo de flowers exacto miley cyrus y otros dos cantantes estarían negociando el medio tiempo del super bowl dos mil veinticuatro y sus fans son los más felices la carrera musical de miley cyrus es arrolladora pues sólo basta ver el éxito que tuvo su canción flowers el reciente álbum de miley cyrus endless summer vacation fue lanzado en marzo y hasta el momento la cantante no ha mencionado algo sobre una gira pero sus fans le podrían ver muy pronto en un gran espectáculo deportivo pues se dice que miley cyrus de 30 años de edad está en pláticas de un gran contrato que chulo yo quisiera ver un super bowl de miley cyrus ella tiene una voz expresa y ella es muy talentosa realmente yo relajando porque oye me me gustaba la canción tú entiendes pero después ha sido una tortura rusa no y cállate o sea una vez impresionante pero la verdad es que una mujer muy poderosa sobre el escenario con un manejo una seguridad que llama mucho la atención así que me encantaría ver como todo ese desenvolvimiento escénico que ella tiene y ese y esa imagen poderosa así sobre un escenario del super bowl sería chulísimo y bueno tenemos que miami se prepara para la audiencia de trump con manifestantes a favor y en contra claro que sí el expresidente donald trump favorito según encuestas para la nominación del partido republicano en las elecciones generales de 2024 arribó a miami este lunes hoy leerán los 37 cargos de los que se le acusa por mal manejo de documentos clasificados la cita es a las 3 pm hora local en el palacio de la justicia federal wilkie d ferguson jr del centro de miami que está rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad y donde se espera que este martes se concentren partidarios y contrarios al expresidente bueno yo no sé si yo estoy viendo el futuro si yo soy bruja pero yo siento algo en mi pecho que ese señor va a llegar al poder otra vez para el 2024 yo creo también y ojalá él lo haga yo soy pro trump porque mira para mí trump es como el hipólito mejilla muy loco exacta muy loco ok pero déjame decirte una cosa mientras ese tipo estuvo ahí todo el mundo estaba tranquilo yo no te puedo decir cuáles fueron los aportes que él hizo porque realmente ya con las noticias tan controladas y uno como que se pierde porque sabemos que hay una agenda en contra de trump y que si cnn no sé qué y teorías conspirativas y tal yo te aseguro a ti pero si ese tipo estuviera ahí la guerra de rusia y ucrania no estuviera ahora mismo es lo que si habla mucha verdad se hubiese aplacado yo no sé si él como que las pone en ejecución pero él si habla muchas verdades y también tiene una personalidad muy folclórica para no decir otra cosa pero yo no sé ustedes vieron y quería confirmarlos con ustedes de que una noticia que de que que joe biden alante del príncipe carlos se le salió una flatulencia edique que en medio de una noticia y fue de que que larguísima y el príncipe se tuvo que reír porque le estaba dando la mano entonces tuve tuve ese tipo de cosas y tú no sabes si es como si fue como que le editaron porque ya vienen tú sabes las elecciones y las campañas electorales del dos mil veinticuatro pero los los cincuenta trayón y las pérdidas en los escenarios eso no ha sido evitado lo tan pintando como si él tuviera demencia senil que no que ni siquiera sé porque o sea se ve como que sí full sino no para mí sí para mí ese señor está ahí de títeres y simplemente hay una élite detrás de él manejándolo todo y yo quisiera que volviera a trump al final trump lo que está defendiendo es su país como cualquier mandatario haría y y realmente con él yo estoy casi segura que no estuviera esa guerra en acción ahora mismo o sea que nada ojalá y lo dejen volver y no lo quiten de del medio que es lo que están buscando al final bueno si ahora sí nuestro random news el cuerpo de una mujer desaparecida hace casi una década fue encontrado dentro de una pared dios en 2014 una mujer de origen italiano desapareció en málaga españa se trataba de sibora gagani una joven de 22 años cuyo no cuyo rastro fue imposible de seguir para las autoridades ciertamente el primer sospechoso de su desaparición fue su expareja marco marco r dice pero ante la falta de pruebas la investigación se archivó el pasado 27 de mayo marco huyó de su casa luego de que la policía fuera a buscarlo o sea que fue exacto el sujeto era acusado de asesinar con arma blanca a paula su pareja actual según reportes del país ese mismo día la policía capturó a marco seis horas después y en medio de los interrogatorios el sujeto no sólo habría aceptado de su responsabilidad de la muerte de paula sino también se declaró culpable en la desaparición de sibora gagani wow wow era una bestia inmediatamente la la unidad de delincuencia especializada y violenta de la policía nacional inspeccionó el departamento de marco minuciosamente así fue como se dieron cuenta que uno de los muros interiores tenía algunas alteraciones en su construcción con la ayuda de rayos x los agentes de policía revisaron el interior del muro y se dieron cuenta de lo peor el cuerpo de sibora gagani estaba dentro de la pared ah no parece el primo de jeffrey dameré o si éste estaba viendo netflix y cogió idea de ahí porque que o sea como tú duermes con una con un cadáver dentro de tu pared tipo hizo eso dos veces tiene que haber pila de cosas más que haya hecho o sea ese tipo ya venía con un problema de atrás qué noticia para terminar nuestro wow verdad que sí verdad que sí pero señores hay otra noticia súper importante que no tenemos aquí en guión pero que tenemos tenemos esta noticia tenemos que agregarla tenemos que felicitar a nuestra querida irma bueno el día de ayer dio a luz y a luz finalmente a mi cua así que irma muchísimas felicitaciones de parte de todo el equipo del morning beat que esta nueva etapa esté llena de bendiciones y a partir de ahora tus días empiezan a las 5 de la mañana y sobra dio a todos acaban gente para no importa que podamos con todo así que muchísimas felicitaciones estamos súper contentos con la llegada de mi cua ya lo veremos acá en cabina hay que aclarar que en verdad de nicolás lo que facil%, pero bueno hasta aquí llegamos con un говорит y vamos con buena música a la en así que en cetteý Hola chicos, ¿con quién habla? Rafa 2, Rafa 2 Rafa, Rafa En serio, en serio, oye No reconocemos la voz Hola Rafa, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien Ready para acabar con la semana